Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio ahora a la revisión de flebotomía. Vamos a empezar con lo que es la descripción de sangre, que es una parte que dijimos que no era parte del sistema cardiovascular, pero es lo que se mueve en el sistema a través de las venas y arterias. Entonces la sangre, por definición, la vamos a describir como el fluido que movemos en el sistema circulatorio. En un adulto normalmente estamos esperando entre 5 a 6 litros de sangre. Los dos componentes principales de la sangre son el plasma, un porcentaje 55%, en relación a los alimentos formados, que son el 45%. Los elementos formados, ahí tenemos lo que son las plaquetas, glóbulos blancos, siendo este el 1%, y el componente más abundante, que son las células rojas, en un 44%. Entonces el resto lo ocupa básicamente la parte fluida de la sangre, que es el plasma, con sus elementos diluidos en ella, que son los electrolitos, las proteínas, desechos, gases, y primordialmente el componente del plasma es el agua. Así que la función de la sangre es mover nutrientes a las células, llevar oxígeno, sacar dióxido de carbono, también regular el metabolismo del cuerpo a través de la llegada de hormonas a las células, y también ayuda en lo que es la parte de modulación de la temperatura del cuerpo. En promedio una célula roja dura en el adulto 120 días, en un niño recién nacido podrían dar de 60 a 80 días, la vida de un glóbulo rojo, ¿verdad? En la parte normal. El proceso en el cual se producen células rojas en la médula ósea se llama hematopoiesis, y está influenciado por una hormona que la producimos en el riñón, que se conoce con el nombre de eritropoyetina, ¿verdad? La eritropoyetina es una hormona que se secreta, cuyo estímulo principal es acidosis, si hay acidosis se estimula la producción de eritropoyetina, y también la baja concentración de oxígeno en la sangre, ¿verdad? Si tenemos una hipoxemia sostenida, que puede ser por vivir a una gran altura, podría ser, se produce eritropoyetina en el riñón, y este estimula producción de glóbulos rojos en lo que es la parte de la médula ósea, ¿verdad? Algunas personas lo hacen de manera natural, ¿verdad? Cuando se suben a grandes alturas para adaptarse, y otros lo hacen de manera no tan natural cuando alguien se inyecta eritropoyetina en forma exógena, como son aquellos pacientes renales crónicos que necesitan estímulo de la eritropoyetina, pero lo hacen con una forma exógena, inyectándoselo. O algunos atletas de alto rendimiento que, utilizando eritropoyetina, aumentan la cantidad de glóbulos rojos, lo que se conoce como el doping deportivo, ¿verdad? Que está vetado y prohibido en lo que son las competencias internacionales. Ahora, veamos la diferencia entre lo que es el plasma y el suero. A grandes rasgos podemos decir que los dos son la parte líquida de la sangre, pero hay una diferencia entre ellos, ¿verdad? Entonces, básicamente, la diferencia que nosotros conocemos son que, por ejemplo, el plasma es la porción líquida de la sangre que permanece cuando prevenimos la coagulación, cuando agregamos un aditivo, un anticoagulante, ¿verdad? Y lo que es el suero es la parte líquida que permanece en la sangre cuando se produce un coagulo. Entonces, ustedes ven en el dibujo que está en la pantalla, a mano derecha vemos suero, o sea, se ha formado un coagulo y en el lado izquierdo no se ve que se ha formado un coagulo porque probablemente se ha agregado un anticoagulante. Eso sí, para separarnos la parte líquida y la parte agregada, que son las células, necesitamos la intervención de una máquina. Ahí tenemos la máquina de centrífuga que a gran velocidad separa por peso la parte sólida de la sangre y la parte flotante que puede ser suero si se coaguló o plasma si no se coaguló en la muestra. La sangre completa es aquella sangre que básicamente se extrae de la persona con fines de transfusión, ¿verdad? No se le retira nada. También pueden haber derivados de la sangre, como podría ser separar plaquetas, crioprecipitados, plasma fresco congelado que se puede sacar, pero si no se toca nada, tal como la sangre se sacó de una persona a otra, entonces es una sangre completa, ¿verdad? Ahí tenemos todo incluido, la plasma, plaquetas, nada se ha removido y se hace con fines de transfusión a otras personas. Vamos a ver ahora lo que es la flebotomía actual, dónde y por qué se hace la flebotomía. Se practica flebotomía o sacada de sangre básicamente con el propósito de monitorear a personas o con fines de diagnóstico, llegar a un diagnóstico más preciso a través de estudios de la sangre. También podemos remover sangre de un paciente para transfusión de otras personas. Y la última sería remover sangre por fines terapéuticos cuando en casos de polisitemia, que un desorden crónico proliferativo, en el cual la medula ósea de los pacientes podrían producir en forma anormal alta un número de glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces se hace la sangre bien viscosa, entonces hay necesidad de sacar sangre. El tratamiento en estos casos son flebotomías periódicas que básicamente es remover de la persona de 300 a 500 ml cada semana o dos veces por semana hasta que llegamos a reducir la cuenta de glóbulos rojos en un aproximado de 45% de hematócrito o 15 de hemoglobina. Cuando llegamos ya a ese valor, ya decimos que hemos alcanzado el nivel terapéutico ya se puede espaciar la flebotomía terapéutica. Los dos métodos que se utilizan son la punción de las venas, la venopunción o la punción de la piel, punción capilar. Siempre es bueno recordar que si ustedes tienen la oportunidad de donar sangre, háganlo, salvan una vida y los centros de sangre en los Estados Unidos, Nueva York, es muy activo, a mí me escriben mucho que si quiero donar sangre, ya lo he hecho varias ocasiones. Si ustedes tienen la oportunidad, háganlo porque es una obra que puede salvar la vida de alguien, un paciente quirúrgico, un paciente de un accidente o alguien con una enfermedad crónica que necesita transfusiones frecuentes. Ahora, ¿a dónde podemos practicar flebotomía? En cualquier sitio. Básicamente no hay restricciones, ¿verdad? Puede ser un hospital, un hospital de especialidad, un hospital de urgencia, puede ser un hospital de tipo ambulatorio, clínicas comunitarias, departamentos de salud, hospital, prisiones, centros de diálisis, hospicio, centros de rehabilitación. En cualquier parte, la flebotomía se puede practicar de manera profesional. Básicamente hay que estar certificado y capacitado para hacerlo, ¿verdad? Ahora, ¿quién se puede convertir en un flebotomista? Cualquier persona que se entrene en sacar sangre. Hay que conocer un poco de anatomía, fisiología, del tejido de antigumentario, que en este caso sería la piel, el cardiovascular, que ya lo evaluamos. Básicamente es conocer las arterias y venas y la sangre. Y el sistema nervioso y las áreas donde vamos a practicar la flebotomía, que son las áreas anatómicas que más se utilizan, que en este caso sería la zona antecubital en los brazos. Vamos a hablar un poco de los equipos de flebotomía en este día y los insumos que utilizamos. El flebotomista debe saber comunicarse, hacerlo con una forma sencilla, sin utilizar términos médicos. Hay que saber también el aspecto legal de la flebotomía, ya que es un procedimiento invasivo. Hay que pedir consentimiento informado de forma verbal y de forma escrita. No olvidar que debemos de buscar el consentimiento escrito del paciente. La certificación, como dijimos, en este caso de ustedes, van a obtener una certificación de la ANCA que se tiene que estar revalidando cada dos años. Se tiene que pasar un examen y también hay que practicar ya con los pacientes posteriormente. Dijimos que la certificación no es lo mismo que una licencia. La licencia es un documento oficial extendido por una junta del Estado, que puede ser la junta médica, la junta de enfermería, enfermería, dentistas, veterinarios, medical assistant, physician assistants o nurse practitioner. Es diferente a lo que es un certificado. Recuerden los aspectos legales. Los vamos a ver más en detalle. Aquí solo se los voy a mencionar, pero el día jueves vamos a revisar lo que es la parte legal con lo de HIPAA, pero está la palabra SALT. Guárdenla en su mente. La vamos a volver a ver ese jueves que viene. Battery. También la vamos a mencionar con más detalle en esa noche. Malapraxis. También recordar que la confidencialidad es importante en el asistente médico y los flebotomistas. Y no olviden el consentimiento informado, que es un documento legal de tipo voluntario. A un paciente no se le puede obligar a firmar un consentimiento informado, sino lo hace de forma voluntaria cuando él ha entendido los pros y los contras de un tratamiento médico o de un procedimiento quirúrgico o médico. Lo de la HIPAA, ya lo vamos a ver el día jueves. Ahora, ¿qué es la CLIA? Básicamente la CLIA es lo que se conoce como una enmienda de mejora de los laboratorios clínicos. Básicamente es una agencia que trabaja con el Medicare y Medicaid para regular los laboratorios a nivel de los Estados Unidos para que ellos estén trabajando de forma profesional. En total, la CLIA supervisa aproximadamente 250 a 270 mil laboratorios en los Estados Unidos. Nadie se escapa ahí. Básicamente lo que vigila son procedimientos de colección de sangre y de manera regular inspecciona estos centros de sacada de sangre o laboratorios de flebotomía buscando que las técnicas se estén haciendo de forma correcta. Siempre recordemos que hay que establecer la identidad de los pacientes. No olvidar siempre preguntar el nombre completo, nombre y apellido y fecha de nacimiento. También hay que establecer los requisitos de una colección. Si necesitó que se hiciera una preparación previa, si necesitaba ayuno al paciente, si el paciente está tomando algún tipo de anticoagulante, todo eso hay que preguntarlo. Siempre hay que preguntar el nombre completo, fecha de nacimiento, antes y después. Antes para verificar que el paciente que está frente a nosotros es el que es y después cuando ya vamos a ponerle la etiqueta rotulada al tubo de sangre para ver que la sangre que tenemos en nuestras manos es la correcta a la cual se va a etiquetar. Puede ser que sea del paciente que se la sacamos, pero vamos a ocupar una etiqueta que es de otra persona. Hay que doble revisar eso antes y después. Pues siempre también recordemos que algunos especímenes requieren algún método de transporte especial que se proteja de la luz, que tiene que hacerse rápido, protegerlo de temperaturas muy altas, por lo cual se tienen que transportar fríos, no hay que agitar la muestra, sino que hacer un movimiento suave cuando ya estamos. Vamos a ver un video pronto y también recordemos que los métodos centrífugos también hay que conocerlos, cómo manejar una máquina de centrífuga que es bien sencilla porque son un mecanismo bien automatizado, no hay que hacer mucha cosa. Especines se pueden transportar helados, otros más calientes y cómo se empaquetan también muestras microbiológicas que pueden ser cultivos, cómo hacerlo. Recordemos que también en las clínicas o en las consultorias se podrían tomar muestras no relacionadas a sangre, como pueden ser muestras de orina, orina al azar, para prueba de embarazo, para prueba de una infección de bio urinaria, una colección de orina para 24 horas que el paciente tiene que coleccionarla durante el día y hay que explicarle que no puede andar con la muestra en el carro, verdad, tiene que mantenerse en una zona fresca de la casa o en una refrigeradora porque básicamente lo que se está evaluando es cómo se filtran algunos desechos de la sangre como pueden ser que se filtra en el riñón, son creatinina, ácidos úricos, proteínas y algún tipo de hormonas en un lapso corrido de 24 horas. El contenedor tiene que estar mantenido fresco y esto se hace en un periodo de 24 horas. Recordemos que un adulto puede producir básicamente más o menos 2000 ml de orina en un día. Ya si una persona no orina después de 3 horas es que hay que ponerle ojo porque probablemente está muy deshidratado o está en una oliguria que hay que ver por qué, verdad. ahí vamos a ver también qué otras muestras que se pueden hacer en un laboratorio son muestras de puto que son básicamente exágenes que estudian desordenes de los pulmones, bronquios, buscando sangre, microbios o algún tipo de células anormales, citologías del bronquio o de los pulmones. También muestras de heces, cultivos y sensibilidades que se hacen también para heridas cuando se quiere identificar microorganismos de heridas y ver cómo son sensibles o no o resistentes a cierto antibiótico se hacen muestras de cultivo de sensibilidad. Se pueden también tomar cultivos de la garganta, cultivos de heridas y úlceras a través de hisopados. Pruebas especiales podrían ser dos horas pospandriales después de las alimentaciones para pruebas de glucosa o tolerancia a las glucosas. Pruebas de tiempo de sangrado, gases arteriales también que son hechos en clínicas especializadas que toman la sangre de la arteria radial de las muñecas. Esto se tiene que transportar rápidamente y en frío al laboratorio. Pruebas también de hisopos se pueden, como ya dijimos, sacar pruebas de streptococco, de heridas y hisopados nasofaringen para lo del COVID, que se hacía, se estuvo haciendo mucho eso. Ahí están algunas pruebas de úlceras de heridas que las hacen mucho en los centros de heridas o en clínicas de cirugía. Se puede hacer eso, Hisopados nasofaringen para lo del COVID que se estuvo haciendo mucho. Este tipo de examen, ese Vinax Now, era uno de los que más se utilizaba. El propósito básicamente era tomar un hisopado faringen, preferentemente esa era la muestra que se coleccionaba y para rastrear lo que son los ácidos nucleicos. Esto se hace más o menos, se obtienen muestras bien rápido, entre 5 a 15 minutos, ya puede tenerse un resultado de una prueba si es positiva o negativa. Ahora bien, vamos a hablar ya de lo que es la, lo que son ya las pruebas básicamente de frebotomía para ya empezar a hablar un poquito en materia. Recordemos que algunos análisis de sangre requieren la preparación con químicos para obtener valores óptimos y colocar químicos en los tubos en algunas colecciones de sangre se hace con este propósito, de obtener valores óptimos que nos van a servir para identificar alguna patología, si está mejorando, empeorando o está bajo control con algunos fármacos. Entonces algunas muestras vamos a ver que llevan algún tipo de aditivo por darles un ejemplo, los niveles de glucosa cuando se determinan en algunos casos vamos a ver muy pronto que el tubo gris que se utiliza lleva adentro un aditivo que se llama flurido de sodio, sodium fluoride que sirve para mantener la cantidad de glucosa en la muestra lo más posible. Entonces lo que hace es estos tubos con estos aditivos detienen el metabolismo de la glucosa por los glóbulos rojos una vez que se ha coleccionado la muestra de sangre y los análisis esperamos encontrar niveles aceptables y fidedignos de los que lo más cercano a cuando estaban en la circulación del paciente y que nos den unos valores bastante cerca a la realidad que no se no bajen mucho porque los glóbulos rojos lo consumen en la glucosa vamos a ver que los tubos están identificados por colores entonces vamos a ver que por ejemplo el color rojo el tubo que tiene tapón rojo no requiere aditivo no utiliza anticoagulante y este es un tubo que se utiliza mucho comúnmente para la química clínica y determinación de sueros ahí le pongo algunos nombres de unos exámenes como pueden ser el factor reumatoideo amilasa cortisol ácido úrico PTH y también para procedimientos de banco de sangre el tubo rojo el tubo celeste o azul claro tiene el aditivo de sodio citrate al 3.2% este se utiliza para pruebas de coagulación que pues podría ser PT PTT fibrinógeno dimerode actividad de un factor este es el tubo que más deben de ustedes relacionar cuando alguien le diga tubos celeste y todo pruebas de coagulación pruebas de coagulación cualquiera de ellas el color lavanda o color lila morado tiene el aditivo EDTA o ETA que también el tubo color rosado lo tiene y hay otro también el azul marino que también lo tiene entonces el tubo lila que tiene el ETA este se utiliza para pruebas de hematología hematócrito hemoglobina eritos sedimentación reticulocitos CUM directo el el péptido neotriurético del cerebro que aunque dice del cerebro pero lo se se secreta en el en el corazón entonces también relaciones verdad cuando se oye lila morado hematología ahora tenemos el otro tubo de color rosado también utiliza el ETA este se utiliza para pruebas de de exámenes como pueden ser tipeo IRH pruebas cruzadas los exámenes de Rogan y muestreos de anticuerpos el tubo color verde claro y verde oscuro utilizan heparina lo único que diferencia es el tipo de heparina el el verde oscuro utiliza la heparina sódica y se utiliza para pruebas de de urgencia STAT preferentemente son aquellas que se utilizan para químicas y el tubo verde claro también utiliza la heparina pero es el litio de heparina y también se utiliza para pruebas de urgencia STAT y con el mismo casi tipeo o el tipo de química sanguínea utilizado en el en el verde oscuro como puede ser la amonia los paneles hepáticos marcadores cardíacos donde van las troponinas cpkmb midoglobulinas entonces el verde recuerden verde claro o verde oscuro relaciónenlo con STAT urgente químicas generales ahora el gris utiliza el único que utiliza dos aditivos el sodio fluoride que es el antiglicolítico y el oxalate potasio que es el anticugulante esto lo vamos a utilizar en pruebas de muestras de sangre ya sea muestras al azar en ayuno o tolerancias de glucosa luego tenemos otro que lo vemos muy seguido en los centros de flebotomía que es el color rojo gris camuflajeado antigrado le dicen varios nombres y siempre tiene las tres letras SST básicamente lo que dice es un tubo separador de suero vamos a ver lo que este tubo además de tener el tapón en color rojo con manchas negras le van a ver una gel al fondo que sirve para separar la parte flotante que puede ser plasma o suero con la parte inferior donde están las células completas pueden ser las de glóbulos rojos plaquetas este se utiliza para pruebas de química y pruebas inmunológicas y los paneles metabólicos y completos recuerden que los paneles son grupos de exámenes que se utilizan para el diagnóstico de algunas patologías específicas en base a órganos por ejemplo tenemos el perfil hepático el perfil lípido que básicamente si es cierto no está relacionado a un órgano pero se utiliza para el monitoreo de enfermedades cardiovasculares colesteroles triglicéridos y diferenciales HDL LDL está también el perfil o panel tiroideo está el panel electrolítico el comprensivo y el básico ahora otro tubo que utilizamos es el color azul oscuro o azul marino también utiliza el ETA como adictivo este se utiliza para muestreo de de drogas terapéuticas como podría ser el monitoreo de algún de un medicamento que se esté monitorizando digoxina o algún tipo de droga terapéutica que ustedes quieren ver al nivel sérico para monitorear vidas medias de medicamentos en farmacología se utiliza mucho también se puede utilizar para muestreo de análisis toxicológicos niveles de alcohol alguna droga cocaína heroína vitaminas benzodiazepinas puede utilizarse lo que es el tubo color azul oscuro o azul marino también elementos traza como pueden ser mediciones de plomo si se deja una muestra para cultivo de sangre también hay unas botellitas que son ya para ese propósito tenemos una botella para el análisis de microorganismos que tienen crecimiento en ambientes anaeróbicos para que no necesitan oxígeno otros aeróbicos y también están los botes pediátricos estos tienen capacidades máximas en un niño no hay que pasar de los 4 ml en el bote en el adulto de 8 a 10 porque se le ponen límite porque a veces se sacan de 3 sitios distintos entonces estamos hablando si de un adulto le sacan 3 sitios distintos están sacando 30 ml a esa a esa persona 30 ml puede ser que no se oiga mucho pero si le se lo repiten a la semana o algo así ya estamos hablando de valores más más significativos para esa persona esto se hace ya con técnicas más asépticas más estériles ahí hay que preparar la zona un poquito más de atención acá les muestro el orden de sacada de los tubos es bien importante que ustedes se aprendan inicialmente el orden de sacada de los tubos y posteriormente a medida que ustedes estén trabajando en laboratorio van a ver que esto se vuelve un poquito más automático por ejemplo tenemos si hay un cultivo es el número 1 posteriormente le sigue el celeste que son los tubos que llevan sodio citrato vimos lo celeste que era coagulación luego tenemos los tubos de suero que tenemos el rojo el tamuflajeado o el rojo gris o el rojo negro y bueno tenemos los tubos de parina que tenemos los dos el verde claro y el verde oscuro los tubos que llevan esta ahí tenemos el color lila el color rosado y el color azul marino y el inhibidor glicolítico que es el color gris que es el último siempre ese sí es el último siempre independiente del orden que ustedes lleven el gris va a ser siempre el último si son más de uno recuerde también que hay cosas que pueden interferir con el análisis de la sangre son que no respetemos el orden que acabamos de revisar que utilicemos tubos incorrectos que para coagulación yo utilice el gris sabiendo que era el celeste y así verdad que yo me equivoque en el color del tubo que yo me equivoque en el orden del tubo que yo sacuda demasiado el tubo en vez de solamente agitarlo lo sacuda con gran fuerza y yo rompo glóbulos rojos que me pueden embolizar mi muestra o que yo rotule el tubo con una etiqueta equivocada que me tarde mucho en procesarlo que lo envíen muy tarde se me olvidó que era hoy lo iba a enviar y en la mañana ahí está todavía el tubo y me hago como que no me di cuenta y lo mando como que fuera del día son errores míos no de la de la persona y puede salir una muestra bien equivocada el resultado o utilizar también material ya vencido siempre que está revisando que las las muestras que estén ahí para uso los equipos que estén para uso que no sean vencidos hay que saber todo eso el orden que no esté vencido no sacudamos los tubos que verifiquemos que el paciente es el paciente con los dos identificadores que ya les dije seguir el protocolo local de colección de sangre independientemente de donde yo trabaje vamos a ver el equipo que se utiliza para colección siempre digamos que estas son como las herramientas del día a día tener torniquete a la mano tener los tubos de colección de sangre las agujas en algunos casos jeringas solo cuando se hace cultivo de sangre se utiliza jeringa caso contrario es el tubo colector que utilizamos también recuérdense alcohol para desinfectar guantes limpios no necesariamente estériles lo que se conoce como curitas o band-aids gasas 2x2 el equipo de protección personal que puede ser una gabacha blanca unos gagos para proteger el ojo si yo espero que pueda salpicadura ahí les muestro algunas algunas cosas que se utilizan por ejemplo el número 1 es el tape el tape de papel que se utiliza el número 2 los tubos de diferentes colores el número 3 es la aguja que le coloco al número 10 este es el número el número 3 se la pongo acá al tubo al tubo sostenedor y en el otro lado voy a introducir el tubo colector también tenemos agujas con alitas o mariposas el número 7 es el torniquete recuerden que el torniquete se utiliza uno por persona uno y se descarta están los alcoholes y las gasas este es como una bandeja individual para uso pero también podemos tener una cajita más más grande donde tengo yo más cantidad de tubos disponibles si necesito puedo tener varios torniquetes más agujas también para la colección capilar recuerden que básicamente son los mismos elementos que se utilizan guantes limpios gasas 2x2 aquí se puede utilizar probablemente colectores que son más chiquitos más pequeños son micro contenedores puedo utilizar también sellantes de capilar de tubo de capilar lancetas se utiliza para aplicarlo en los talones o en los dedos son lancetas pequeñas las agujas también recuerden que la que más se utiliza para fleotomía es la número 21 los números menores son más gruesos de 16 18 son agujas gruesas y a medida el número aumenta en cantidad 23 25 27 30 la aguja se hace más fina pero la que utilizamos fleotomía 21 vamos a ver ahora el proceso de lo que es la venopunción les voy a pasar un video para que vean tres escenarios distintos cuando se toma una sola muestra después una señora que hace muchos errores póngale atención vean los errores que ella comete y al final es una paciente que le han dejado varios exámenes vamos a ir la fleotomía va a tomar varias muestras a la vez no olviden protegerse cuando estén haciendo esto si hay necesidad se ponen unos gagos en la gabacha blanca botonada los niños pueden estar en las piernas de su abuelita su mamá es correcto un persona adulto recuerden que está en la silla de fleotomía con su brazo en línea recta del hombro hacia la muñeca en línea recta como lo ven en la foto acá apoyado sobre una superficie plana para apoyo en la punción capilar es en el dedo tres y cuatro en la mano tres y cuatro siempre se hace a los laterales nunca en la parte media para evitar pinchar la falange distal se hace a los laterales en el talón es en la parte del calcáneo en los laterales también nunca en la parte media para evitar pinchar el calcáneo se hace ya sea medial o lateral en la parte carnosa del talón funciones arteriales solo se las menciono no tienen que preocuparse no lo van a hacer ustedes está fuera del alcance de un medical assistant o fleotomista hacerlo lo va a hacer el médico el physician assistant el nurse practitioner o algunos terapistas respiratorios que han sido entrenados para hacer punción arterial en la muñeca de la arteria radial este examen de allen que se utiliza para verificar la permeabilidad de la arteria ulnar cuando se va a hacer una prueba si la prueba sale que la arteria ulnar está permeable entonces se hace en esa mano si sale que puede haber algún problema en la arteria ulnar no se hace en ese lado nos cambiamos de lado las muestras que necesitan movilizarse en frío ahí se las pongo algunas acetona acth la enzima convertidora de angiotensina amonia catecolaminas ácidos lácticos piruvatos estos se utilizan se mandan muy poco estas muestras se mandan bastante especialmente en laboratorios regulares se utilizan más probablemente en áreas más críticas como puede ser unidad de cuidados intensivos unidad de cuidados coronarios de cardiología y la muestra se moviliza en una podría hacerse en un vasito que es lo que se llama agua hielo siempre colocar el tubo dentro de una bolsa no directamente el tubo en el agua hielo y se tiene que transportar en forma rápida al área donde se va a procesar no menos no más de 10 minutos entre la toma y el momento en que el técnico de laboratorio recibe la muestra también hay otras muestras que son sensibles a la luz tienen que protegerse en tubos ámbares polarizados o en caso que no haya tenemos que improvisar un poco podemos utilizar papel aluminio para cubrir la parte clara del tubo y transportarlo en forma rápida ahí tenemos por ejemplo la bilirubina caroteno vitamina A B1 B12 B6 y folatos necesitarían protegerse de la luz ya que son muestras que son sensibles a la luz ahora no sé si alguno de ustedes ya ha hecho flebotomía si no lo ha hecho la parte que utilizamos es la parte de la fosa anticubital de su antebrazo en la zona del codo pero en el codo al frente en la parte de enfrente siempre relacionan el dedo uno el dedo mayor de la mano con la arteria cefálica el quinto dedo de la mano el meñique con la arteria basílica a nivel de la fosa anticubital y la unión de estas dos como que se formara una letra H la vena media cubital que es la que vamos a utilizar de preferencia la basílica se pone como en último lugar porque la zona está cerca de una arteria la arteria brachial y el nervio mediano y podría provocarse la formación de un hematoma el hematoma podría comprimir el nervio mediano en la zona del codo y haber síntomas neurológicos en la mano las únicas venas que podemos utilizar son las del dorso no la zona palmar sino que al dorso en la parte posterior y de la zona posterior la que vamos a utilizar son las ahí aparecen con el número 3 las venas dorsales metacarpales no perdón la número 2 aparece ahí número 2 las dorsales metacarpales más adelante les pongo una foto para que vean cómo se ve esa zona vamos a ver el procedimiento ahora del video recuérdense identificación dos identificadores siempre limpiarse las manos antes de ponerse los guantes preparar el equipo el torniquete tiene que estar a 3-4 pulgadas del sitio de la punción o equivalente a 8-10 centímetros no dejar el torniquete más de un minuto recuerden siempre el ángulo de entrada de la aguja es entre 15 y 30 grados en relación a la piel y el orden de los de los tubos ahí se los muestro veamos el video entonces para que tengan la oportunidad de de ver ya en tiempo real cómo la fleotomista hace esta esta muestra un video muy interesante ponganle atención porque suceden cosas buenas y también van a haber errores en la técnica y lo hacen a propósito como para enseñarle que puede que puede pasar mal de la Noviembre 11, 1986. Gracias. ¿Has tenido algo que comer o bebida en las últimas 12 horas? No desde las 9 de la noche. Gracias. ¿Tienes preguntas? No. All right. Me va a tomar un minuto para que todo esté sete. Blood collection por venipuncture es uno de los más comunes procedimientos realizados en un estado de salud. Comun, pero también complejo, requieren conocimiento y habilidad para asegurar la seguridad y integridad de los samples drawn y para eliminar riesgos de los pacientes y de los trabajadores. El primer paso es a accurately ID de los pacientes usando al menos dos formas de identificación. ¿Has el nombre y el nombre de birth en la requisición form matcha lo que el paciente está diciendo? ¿Has el paciente lo que está diciendo? ¿Has el paciente followed special orders such as fasting prior a blood draw? Addres la inconsistencia first with a requesting physician o health care worker on duty. Pero, si la información se acuerda, es hora de preparar y el paciente para una buena blood draw usando proper, standard precauciones. La flebotomist washes y entonces dons a clean pair de gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, correct gauge needles and required evacuated collection tubes are within easy reach for you but out of the reach of the patient. then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than one minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than one minute. Use your fingertip to palpate the anticubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein's size and depth and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleanse field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient, or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle, bevel side up, and line it up with the vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least eight times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials including used gloves and gauze pads in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with a vein and failure to insert the needle at a 30 degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with a vein are two common reasons for missing the vein. To the patient that usually means only one thing further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein with its close proximity to nerves which can be permanently damaged or the brachial artery which could be nicked. Even with a proper angle the appropriate needle size must be used. Ready? You're only going to feel a very small pinch this time. Uh huh. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle 23 to 25 gauge and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle 25 gauge in this case may make piercing the vein more certain but as you can see the smaller bore size can cause the red blood cells to lice. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. Alright, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, band-aid. That'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it forming a hematoma a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times of course when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as ten tubes in a single draw and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested. And you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30 degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw it is important to follow the correct hospital mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture a light blue tube should be drawn first followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make make a real difference in the lives of your patients. . . . bueno en el vídeo vimos entonces las tres situaciones cuando se hace la toma de una zona muestra en forma correcta la parte media que fue la flebotomista que cometió muchos errores pero dejó el torniquete más de un minuto sacudió la muestra en forma repetitiva y entró en ángulo incorrecto a la hora de la flebotomía y la última que fue una muestra múltiple de una paciente que necesitaba más de una sacada de tipo de sangre sino que se utilizaron varios tubos entonces si tienen tiempo mañana o durante cualquier día de la semana vuelvan a ver este vídeo trae mucha información en cuanto a la colocación del torniquete ángulo de entrada como etiquetar y es muy interesante se los recomiendo acá les muestro las venas que se pueden utilizar al dorso de la mano que dijimos que eran las torsales metacarpales y en esta fotografía se puede ver que la están utilizando para una sacada de sangre comúnmente se usa para ese propósito algunas personas también la utilizan como para acceder a líquidos endovenosos para poner soluciones salinas dextrosas al 5 etcétera o transfusiones de sangre también ahora a la forma de etiquetar la muestra como se hace como pueden ver ahí en la parte superior vemos algunos errores que se han cometido en la etiqueta nunca puede estar sobre el el color el tapón de color no puede estar tampoco en forma transversa no puede estar en la etiqueta doblada bajada ya que tiene que ser leída por un escáner la etiqueta se coloca más o menos a un centímetro del borde del color en forma longitudinal altura hay que verificar que esté plenamente identificada con nombre y apellido del paciente el número de identificación del hospital donde está ingresado el paciente o el número de identificación del laboratorio si hay que ponerle la fecha y tiempo de la colección a la hora las iniciales de la persona responsable de esa colección que sería el flotomista ya con esos datos la muestra ya se puede enviar para proceso no olvidemos también los errores que dijimos que se pueden cometer antes durante y después de la muestra antes tenemos que posicionamos mal el tubo no observamos que si había alguna necesidad de un ayuno si hay algún tipo de protección para la muestra identificar al paciente no sacudir eso sería durante verdad o después no sacudir la muestra es ponerla a la luz de tardar en el proceso no olvidemos siempre el tubo tiene que ser colocado de forma correcta empujarlo hasta el fondo para que la la presión negativa dentro del tubo succione sangre también el bisel o el bebo tiene que estar hacia arriba nunca hacia abajo es un error y entrar en un ángulo de 15 a 30 grados en relación a la piel el tiempo el tomiquete dijimos no más de un minuto si en 30 segundos yo logro ya flujo de sangre hacia mi tubo entonces yo lo retiro tempranamente antes del minuto caso contrario puede haber una concentración de la muestra o la formación de un hematoma en la parte de la punción capilar también no hay que olvidar que no hay que estar ordeñando el dedo que ordeñar le dicen o milking cuando se presiona el dedo de la base hacia la punta creyendo que de esa manera voy a llevar más sangre a la al sitio de punción eso está contraindicado también porque puede contaminar la muestra de tejido intersticial o fluido tisular entonces hay que tener una presión sostenida como vemos en la foto de la zona y la primera gota se descarta y a partir de la segunda gota yo empiezo a coleccionar ya para mí mi examen aquí les muestro un equipo que se utiliza en función de dedos verdad son lancetas pequeñas de más o menos un milímetro 1.5 milímetros son pequeñas también tenemos a funciones de talón equipo de protección de luz también para micro pipetas o micro capi de contenedores a posiciones de los pacientes habíamos dicho que los niños se le permite estar en las piernas de sus papás de sus abuelitos madres en los adultos ya hay que sostener la mano si es función capital sobre una superficie sólida no hay que hacer funciones de ningún tipo si hay infección de la piel si hay edema en el brazo tampoco si hay infección algún tipo de dermatitis fístulas arteriovenosas también no se puede hacer función en ese lado de donde esté una fístula siempre hay que preguntarle al paciente que brazos le utilizan con más frecuencia para la función los pacientes de manera fácil le pueden orientar a uno no meterse un problema él le dice no no mi brazo izquierdo nunca me lo utiliza porque ahí tengo ellos le irán a una fístula o algún tipo de situación que lo hace que no puede utilizarse ellos le dicen a eso son criterios generales también que no haya cortaduras que no hayan que lo hay de en la zona moretes y en la parte plantar dijimos que los niños no utilizar la parte media sino la parte media o lateral para evitar el hueso usualmente las las lancetas de los niños son pequeñas pero hay que evitar por técnica esa zona no podemos tampoco utilizar venas en las piernas para sacar sangre si está fuera del alcance de un flebotomista o un asistente médico no hay que hacerlo en la función capilar ya lo dijimos en el tercero y cuarto dedo en la zona lateral ya sea medial o lateral del dedo descartar la primera gota y a partir de la segunda gota yo colecciono ya sea en micro contenedor o en tubo capilar si quiero utilizarla para hacer un frotis también se puede recuerden que el frotis se hace muy fácil yo tengo una laminilla limpia coloco una gota a una más o menos a un centímetro de uno de los extremos de el de la laminilla y luego con otra laminilla en un ángulo a 45 grados yo desplazo la sangre en sentido opuesto y se forma un frotis ya sea fino o grueso y ya está listo para procesarse fuera del alcance de la práctica del flebotomista y del asistente médico la punción de venas en las piernas recuerden que si hay venas o por supuesto que sí pero no podemos utilizarlas para el propósito de flebotomía qué complicaciones me pueden pasar uno el más frecuente más común hematoma que se forme un hematoma en el área de la punción que una persona sea alérgica a látex hay que preguntar siempre cualquier tipo de alergia alergias medicamentosas alergias a los alimentos alergia a algún tipo de instrumental como puede ser el látex y otra complicación podría ser que haya una infecciones o daño a nervios especialmente si se utiliza la basílica en el antebrazo no hay que hacerlo para evitar utilizar basílica por la posibilidad de pinchar la arteria brachial y que me forme un hematoma y dañar el nervio mediano que pasa por esa zona infección está descrita pero es muy poco muy raro el paciente recuerde también que puede decir no y no lo puedo obligar si el paciente dice no sólo documentarlo en el expediente que el paciente rechaza que se les realice la flebotomía otra cosa que puede pasar es que mi paciente se desmaye los pacientes usualmente también le dicen a uno yo ya me desmayé una o dos veces anteriormente en esos pacientes que pueden tomar precaución adicional colocarlas en una silla más segura y si llegará a pasar no hay que entrar en pánico lo que se puede hacer es si llega a pasar es sacar la aguja inmediatamente quitar el torniquete y mantenerse con el paciente en todo momento son procesos que duran algunos minutos y el paciente recupera la conciencia rápidamente pero no dejarlo solo ni ir a buscar ayuda sino que nunca dejarlo al paciente solo como ven esa persona que ven la foto ahí ella probablemente dijo que se ha desmayado anteriormente entonces la han colocado en una silla con como que fuera un reclinable un poquito más seguro y la posibilidad ahí que se vaya a caer o haber un accidente bien remota siempre observemos síntomas y signos de posible desmayo el paciente empieza a sudar se pone pálido se pone ansioso nervioso y empieza a hiperventilar entonces ahí ya se empiezan a encender las luces de que algo viene nunca leemos la espalda a un paciente también observemos pacientes que utilizan anticoagulantes ya sea warfarina parinas aspirinitas que pueden sangrar más de lo normal entonces hay que mantenerlos en la clínica un poquito más de tiempo cinco o seis siete minutos para ver que no hay sangramento la el orden de los tubos también recuérdenlos respetarlo si hay una línea en donde no se activa también no tomamos de ese brazo pero si tuviésemos que tomar se toma por abajo de la línea si la línea está en una zona del antebrazo me puede ir un poquito más inferior y tomar en el dorso de la mano no utilicemos brazos donde hay fístula arteriovenosa donde hay debilidad en mi parecia pacientes que han tenido algún tipo de derrame o stroke también o personas que tienen minfedema en un brazo también evitarlo ahí les dejo las fotos de un de una fístula arteriovenosa en la parte superior o pacientes que tiene una línea de líquido endovenoso activa que se está que se está pasando minfedema al lado derecho de la fotografía podemos ver el brazo derecho de la persona que un tamaño más más grande en comparación al brazo contralateral entonces en esos brazos no no hagamos tampoco flebotomías bueno esto es lo que les traía esta noche no sé si tienen alguna pregunta y si no el día jueves vamos a ver lo que es la jipa y la la osha no sé si no tienen alguna pregunta con gusto la respondemos ok muy bien profesor muchas gracias gracias a ustedes